Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Beardup. Se me había pasado por unos días, pero ya estoy aquí de vuelta. Con la lectura del nuevo manga de Boruto Chublu Vortex, llamado Verdadero y es el capítulo 11. Vamos allá. Tenemos a Yura en la portada. Este, bueno, Yura no, Yura es... este es el otro, el que está luchando contra Sarada. ¿Qué Yura? Mira, a ver, comenzamos. Himawari se libera, es como la vanera sangrienta, supongo que esto se debe al chakra del nueve colas. ¿Qué está pasando? Himawari. No saca con los pelos, madre mía, es como... como si fueran las colas, prácticamente. Ah, lo ha curado. Es como que sabe hacer todo lo de Naruto al final del manga, pero ya. Mola, eh, mola un montón el diseño de Himawari y Modukurama, está guay. Además podría hacer el... el Byakugan y todo, o sea... Si no, os mataré, punto. Si Kade está haciendo el Ecrilina, seríamos un estor, vámonos, Juan. He memorizado tu nombre. Poder aceptar la responsabilidad es muy Spiderman. No se me ha olvidado, me encantan las tortitas. Vamos, chocho. Me mola un montón el diseño de Himawari, sí. La quiero de DLC de Storm Connections, o Mod, porque mola un montón. Agarras. Un momentito que me sale un cartel en la pantalla que no vais a ver. Vale, ya. Cerra el pico. ¡Bum! Hostia, como mola, eh. Es como Naruto, cuando tenía las dos colas, pero en plan nueve colas, directamente. Me voy a atacar ahí como en las garras. Ah, toma ya una Biju Dama. Esto lo hace ahí como... Te la lanza a la suya. Y como mola esta imagen. ¡Bum! ¡Bum! Bueno, esperaba que ya supieras hacer Biju Dama, madre mía. Ya pasa el ataque el... Yura. ¡Bum! Mira, pasa la acción a... Sarabe y compañía. Sí, vamos. Le hizo con el Chidori. A ver si este va a ser bueno al final. No creo. No, se va a ir con las cremalleras. ¡Ah! Que ha entrado en la cremallera y se ha curado. Hostia. Es con hohamaru, ¿no? Sí. ¿Sí? No hace más que preguntarme tonterías. No, estoy segura. Ah, que la he electrocutado. Quemao vivo a este. Le ha hecho el Tobin, no. Simplemente le ha esquivado. Uy, Chidori. Ah, bueno, mira. También la va a estar electrocutando a ella. Ah, claro, que se ha puesto justo detrás. ¡Pum! Ah, mira, vuelve la acción a... A Himawari. Ni Yura. Se cura, ¿no? A ver. A ver. Un hueso demasiado duro de roer. Kawaki, ¿no? Sí. Que se ha tapalizado antes. Delta con su suavidad. Anda, Boruto. Todavía aparece Dragon Ball, todos volando hacia el lugar. Ha salvado a Himawari. Uy, ya sé. La rana. Hemos llegado. Confirmada, salado, chija. El símbolo es un cuadrado. ¡Hostia! Quiere ser que tiene las ranas desperdigadas con la... Con la tarjeta. Verás. Técnica de otra rampa. Bueno, ya está. Tiene las ranas desperdigadas a las ranas. Una un triángulo, es el otro al cuadrado, un círculo. Y así sabe dónde es la posición y busca el cuadrado y se teletransporta ahí. Toma ya. A ver si salva salada. Bueno, tomo un huevo. Bruto. Otsutsuki. Bueno, ya. Claro. Para ellos es uno Suzuki. Y se acabó. 19 de julio. Vale. Esta vez intentaremos que sea el mismo día. Pues voy a dejarlo en la imagen impactante del capítulo. Y comentamos un poco... Va, ha sido combate lo que se esperaba. Combate, combate. A ver. Quiero esta imagen de Himawari épica. A ver. ¿Dónde está? Que la busque. Ahí está, ahí está. Mola un huevazo esta imagen. Bueno, pues... ¿Qué decir de este número de... Verdadero? El capítulo 11. Pues los poderes de Himawari una pasada. El diseño mola. Es un personajazo. Además, muy, muy, muy potente. Muy potente Himawari con esta nueva... Esta nueva unión con el Kyuubi. Boruto en su salsa. Y además ahora con lo del... Pues el ataque al dios relámpago este de Minato. Que le va genial. Muy Dragon Ball Kawaki. Volando hacia el lugar del combate. Donde se va a unir en breves. Aunque él va a ir a por Yura. Claro. No olvidemos que va a ir a por Yura. Y a ver en qué queda eso. Con Delta. Y en principio Boruto se va a enfrentar al otro... Al Sasuke de mentira. Así que bueno. Un buen capítulo. El siguiente de julio va a estar bastante bien. A ver qué nos encontramos. Y pues Himawari. Totalmente fan de Himawari. Ya me gusta Boruto. Me gusta... En 11 números han hecho que gane al manga original. Bastante. Y está interesante. Está interesante porque están haciendo personajes muy guays. Muy buen diseño. Y aprovechando conceptos que teníamos de la etapa de Naruto. Pero muy bien llevados la verdad. Yo estoy contento con el rumbo que está llevando esto. Así que bueno. Si te ha gustado déjamelo en comentarios. ¿Qué te ha gustado más? Si Himawari. Boruto. Yura. Que es un buen villano también. No está mal. Y me lo dejáis en comentarios. Una manita para arriba. Suscribiros si no estáis suscritos. Porque aunque tarde tenemos un análisis bueno. Una primera lectura del capítulo que está muy bien. Y nos vemos en el próximo análisis en octubre. O en octubre. El próximo análisis en julio. Y en los siguientes vídeos que va a haber del canal de todo tipo. Así que nos vemos. Y un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao. Se nota que es mi luz.